Me tocó a mí hablar de la tecnología, futuro tecnológico. Hay mucho de qué puedo decir, ¿verdad? Como empezamos en la empresa, bueno, no puedo hablar mucho de mi empresa, pero decirlo por lo que he pasado, ¿verdad? Por lo que he sido, cuando empecé yo, Busca4, en realidad empecé como el modelo de startup. El startup en México estaba muerto. Ya nadie hablaba, después del 2000, pues había sido el que le decían el internet, ahora sí, fue el boom y luego fue el love, ¿verdad? Ya nadie decíamos, bueno, yo le decía a mis amigos, vamos a tener una empresa de internet, se lo voy a decir, todo el mundo se abordaba. Y hasta la fecha, ¿eh? Yo hasta el día de hoy le pregunto a mi mamá, me dice, ¿cómo vas a hacer el trabajo? Y me dice, muy bien, mijo, ¿y qué es lo que haces, mijo? En realidad no entiendo, o sea, ¿a qué te dedicas de ahí? Y mi papá le pregunta, y dice, no, mijo, ¿hace páginas de internet? Entonces, ah, yo tengo un sobrino que también hace páginas de internet, se cae a ir a la universidad, ¿no? Nadie sabe el trabajo que es empezar un internet startup, ¿verdad? Y bueno, ahorita les voy a decir un poquito de los retos, un poquito de las oportunidades que hiciste en Latinoamérica. En Tijuana no había ninguna empresa. En México, cuando yo empecé, pues era MC en Yahoo, y el único nacional era Televisa y Expansión, que luego lo compró Tenwater. Entonces, con quien estábamos luchando contra la corriente, luchando contra lo que la gente pensaba que íbamos a hacer, para recabar fondos. Ahorita lo que decía Ariseo, sí, cierto, o sea, el emprendedor, para hacer un negocio, si yo quiero ir a un restaurante, pues va, hay gente a quemar dinero. Pero es una empresa de internet, ¿para qué te lo voy a dar? ¿Qué te lo vas a gastar? Y más, en realidad, se gasta mucho en tecnología, en los errores, en ir aprendiendo, ¿no? Entonces, es de las cosas que ahorita vamos a platicar. Bueno, aquí estamos viendo que el mercado de tecnología en México y en Latinoamérica, ¿verdad? En realidad, no sale ahí Baja California, y eso era una tristeza. No pintamos, o no pintábamos, porque ya creo que hemos cambiado un poquito las cosas. Salí a la ciudad de México, claro, ahí está Microsoft, ahí están grandes empresas desarrollando, sale en Monterrey, por ejemplo, en Monterrey, y sale últimamente en Guadalajara, ¿por qué? Porque llegó Intel, hizo lo que le llamamos ahora tequila de agua, ¿no? Y invirtió millones de dólares y ahorita está llegando resultados. Pero no parece Baja California. Entonces, yo decía, hay una gran oportunidad para hacerlo tú. Cuando hicimos nosotros la primera plataforma, en el 2008, pues voy a platicar con un intercambio, pero hicimos con las universidades, ¿por qué no tenemos dinero? Y como decía, dice, ¿por qué te vas a unir? Bueno, vamos a ver, a preguntarle a mentores, a gente que conocemos, nos puede decir, vamos con los maestros, vamos con gente que lo había hecho, y vamos y tocamos a la puerta de la universidad, y decimos, ¿podemos hacer un programa de vinculación? Claro que sí, nos mandaron los mejores estudiantes. Entonces, creamos el sitio llamado laboda.com, la primera plataforma, y nos nombra en el 2008 como de los mejores sitios de México, de candidatos. Igual la ciudad de México, me siento, a la hora del grupo de expansión, Mercado Libre, Televisa y Televisa, y me pregunto a la Televisa, oye, ¿tú dónde eres? ¿De Tijuana? Y me dice, ¿de Tijuana? Sí, Tijuana. Y me dice, ¿no? ¿Estás bien? Y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, soy candidato igual que ustedes. Claro, éramos, el underdog completo, nadie nos tomaba en cuenta, y qué creen, ganamos un mejor sitio del 2008, de todo México, de todo el internet. O sea, de Tijuana salió, he hecho en Tijuana, ¿eh? Yo soy tijuana, es el 100% de padres tijuaneses. La empresa mía, se creó con puros tijuaneses, con puros residentes universitarios, hicimos la primera plataforma, luchando contra los Televisa, los tenastecas, los monstruos, ¿no? Los monopolios. Y ahí vamos nosotros ganando, otra vez. Para poder asumir un poquito, en el 2010, volvimos a ser nombrados los dosis de todo México. Ya llegamos, igual, no, la MIPSI, la MIPSI, la Universidad de Mexicana de Internet, los nombró, me siento al lado de la Televisa igual, y ahora en lugar de decir, ¿qué haces aquí, mijo, en la torre, ya llegaron esos, ¿no? ¿Y qué creen? Volvimos a ganar el mejor sitio de entretenimiento de todo México, una vez más, en el 2010, por Level Up, el único sitio, en México, que ha ganado dos veces consecutivos, o sea, no consecutivamente, pero bueno, en la historia de los 10 años de MIPSI. A las dos meses después de ahí, llegó Televisa, en lugar de decirnos quién eres, ¿qué estás haciendo? Firmamos un convenio con ellos, una alianza con ellos, los hicimos socios. Y eso es de las cosas que hemos estado luchando, ¿por qué? Porque como empresas mexicanas, no nos tomaban en cuenta, no éramos, o sea, y menos de Tijuana, porque Tijuana le digo, no tenemos fama de hacer desarrollo tecnológico, lo estamos cambiando, señor, les quiero decir, nosotros tenemos alianzas con MSN, que es Microsoft, hablamos todo el contenido de Yahoo, todo el contenido de Televisa, ¿y qué creen? Agarramos Playboy, México, porque lo conocemos, ¿verdad? De ser un sitio de 100 mil visitantes, ya tiene 8 millones, o sea, agarramos algo y lo pudimos hacer, y eso lo pudimos hacer, ¿por qué? Con una plataforma que se creó, ¿verdad? Y esto lo queremos poner aquí, o sea, no les den miedo a ustedes, a mí todo el mundo me dijo, vas a fracasar, 9 de cada 10 startups truenan, no te avientes, dedícate a lo que sabes hacer, y le digo, yo quiero hacer esto, si yo les digo, mi background es finanzas, trabajé en una embajada, en casas de bolsa, y este, y me, y vienen raíces y de repente, pum, internet, no sé programar, no sé desarrollar, pero me gusta emprender, o sea, yo sabía que aquí había un nicho, siempre decían, busca una necesidad, satisface, la clave del éxito, no todo lo dicen, como dicen los americanos, easier said than done, pues, en realidad, quisimos hacer ese cambio, veíamos que había algo, este, bueno, aquí vamos a estar un poquito en el incremento entre los usuarios en latinoamericano, en hispanoamericano, y latinoamericano, ¿no? México para el 2012 va a tener más internautas que Inglaterra, o sea, ¿cómo es posible eso? Claro que no es pésimo internet, eso va a cambiar, eso va a cambiar, no, sinceramente, o sea, además los Estados Unidos dicen, ¿qué pasó? no, y aquí llega uno, bueno, la ciudad de México está peor, pero todo esto va a cambiar, vamos a tener más internautas que Inglaterra, y me dice, platicando otra vez con Erra por teléfono, me dice, oye, y platicamos de Yad, Yad porque es un sitio donde yo puedo ver, si quiere un restaurante, me pone y me dice dónde está el restaurante y qué quiere la gente, ¿verdad? ¿qué creen yo? Bueno, estoy en México, quiero un restaurante, meto en internet, me salen ciertos sitios que todo lo que dicen es que come aquí porque aquí me pagaron para anunciarse, ¿no? Pero nadie te dice si está bueno, si no está bueno, o sea, qué oportunidad, oye, claro, si yo hago eso y me quito la cantidad de extranjeros que llegan y visitan a la Ciudad de México y yo les puedo decir en dónde quedarse, qué restaurante ir, qué bar ir, todo eso, o sea, eso es algo que no hemos hecho en México, no hay un solo Amazon en México, no existe algo similar a Amazon, que ya me consta que el señor gastó un millón de pesos y dijo, nada más, y no voy a gastar un quinto más, ¿cuánto creo que ha gastado Amazon desarrolló? O sea, ¿cuánto se puede imaginar? Arriba los billones de dólares, ¿no? Y aquí, un millón de pesos es todo lo que tengo, no voy a gastar nada más, es todo, porque eso es lo que se merece al mercado, no señores, el mercado se puede merecer mucho más, existe ese nicho, ¿verdad? Podemos hacer tantas cosas, por eso les digo, o sea, es un mercado muy virgen todavía, que le podemos llegar a atacar con una idea, que no digan que no lo vamos a hacer, que no digan que vamos a conseguir dinero, sí se puede hacerlo, unicidad, desgraciadamente, y aquí no pueden decir los mercadólogos, el 5% del presupuesto de las empresas para publicidad se gasta en internet, el sitio número 2 de Tijuana, ¿saben qué es? Frontera.info, y Frontera.info, no les puedo decir, no genera más de 100 mil pesos al mes de publicidad, no pagan los costos, ¿por qué? porque seguimos pensando que vamos a seguir invirtiendo mejor en el medio tradicional del periódico en lugar de meter en internet, cuando es todo lo contrario en el resto del mundo, en el resto del mundo ya estamos invirtiendo en internet y dejando de lo demás, aquí no, seguimos con esa mentalidad, yo voy a ir a vender una campaña, y dicen, no, mejor mándame la extra con el periódico, ¿no? Y así piensan, para yo poder convencer al San Diego Union que hiciera una página de español para el mercado hispano, dicen, pero ustedes en México no gastan, no hacen click, o sea, es la mentalidad que tenemos, señor, eso está cambiando, cada día más, cada día más, las empresas tienen que pensar que el mexicano tiene poder adquisitivo, cada día alguien más tiene una cadena de crédito que podemos comprar con línea, todo eso tiene que cambiar, nosotros en Latinoamérica es la región con mayor crecimiento en publicidad de internet, cada día está creciendo más y más, pero es mínimo, ¿verdad? Pero regresamos, regresamos a las oportunidades que lo vamos a poder hacer, mira, aquí le puedo decir uno de nosotros a Lecroni Cards, Lecroni Cards ha estado subiendo su publicidad con nosotros el presupuesto de 100 a 100% por año, ¿verdad? Eso solo quiere decir de que nos pagaba casi nada porque no creía, cada año está publicando, lo ve en un mercado de crecimiento, la inversión de Hispanoamérica y pueden ver el incremento que tiene el mundial, ¿no? O sea, el mundial lo tenemos para los mil, el día estuvo el 61.8, en Hispanoamérica dos, solamente dos millones, fue todo lo que se gastó, nada, ¿verdad? Pero, ¿qué? Ahora sí, es bien la oportunidad, en Estados Unidos ya creció lo que tenía que crecer, en Europa ya creció lo que tenía que crecer en Hispanoamérica, aunque en el mercado de Latinoamérica no hemos crecido nada, no hemos hecho nada porque regresamos a lo mismo, no hay esa oportunidad, no existe, cuando yo quiero emprender una empresa, ¿con quién voy y le pido dinero? ¿Voy con mis parientes, como decía el Esteo? ¿Voy al banco? No, ya están cambiando las cosas, yo ahorita puedo ir a Conacyt, Conacyt sacada de un fondo ahorita, ¿verdad? Vas a uno con una idea, con un plan de negocios y te da dinero, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? Pues vamos a ir con Tecma, Tecma está en Silicon Valley, Tecma nos va a apoyar a agarrar ese modelo de negocio que tenemos y ponerlo en papel, ¿por qué? Como decía el Esteo, nada, en México no tenemos tampoco modelo de negocio, los hemos acomodado, a ver, tengo una idea, vamos a hacer este ejercicio de internet y ¿qué pasa? Se nos olvida la idea o nos peleamos con el socio y no le damos el seguimiento. Yo me he dado cuenta que cuando empezamos un grupo de startup en Silicon Valley nos unió Tecma varios, ¿no? Y me di cuenta que el que seguía luchando, el que seguía innovando, el que seguía tratando de perfeccionar, le iba bien el que se excepcionaba. Que de repente veía que la platita iba saliendo, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? ¿Ya cuando iba a florecer? Dicen, ya me paré. ¿Sabes qué? Está demasiado difícil, ¿verdad? No, mejor me voy a regresar a mi trabajo cuando no haya cinco. Esos son los que les siguió mal, los que les seguían reinventando, reinventando. Cuando yo empecé en la empresa era un buscador, según yo, iba a competir contra Google, ¿eh? Yo le iba a la torre a Google de yo le... Claro, el negocio no fue así, fuimos cambiando, cambiando, y de repente, videojuegos. Yo desde 1989 jugaba un videojuego. No, o sea, yo me quedé a Tari, con la Incomission, fuera de ahí no volví a jugar nada. Pero me dijo, nicho, a ver, a ver, a ver, videojuegos, y me toca ir una comisión que se llama L3. L3 es la comisión más grande de videojuegos en Los Ángeles en el 2008. Y hago una conferencia del cuate de Microsoft y dice, es que la industria de videojuegos es más grande que el entretenimiento que la música, DVDs, y películas, punto. Y, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Es una industria de 40 millones de dólares. A ver, a ver, otra vez. Me dice, no, pues es una industria donde vende más un videojuego en los primeros tres días que la mejor película que acaba de salir que fue Avatar. Y, bueno, pues aquí hay un error. ¿Y qué? ¿No hay sitios de internet? Vamos a crear un blog, vamos a crecerlo, ¿verdad? Y ahorita puedo decirle que nosotros aquí en Tijuana somos el sitio número uno de toda Latinoamérica. Todos los mercados pagamos de videojuegos. Somos el link. Este nicho que va a crecer y crecer y crecer, reitero, no sé nada de videojuegos. Pero, ahora sí, yo soy el emprendedor de aquí. Yo soy el, de verdad, el que quiero. Pero me rodeo de gente capacitada. Me rodeo de los mejores programadores. Nuestro sistema con las universidades nos ha funcionado. Entran de residentes los muchachos, les abren las puertas a los muchachos, les dan las herramientas con las cuales poder desarrollar. El muchacho les da las puertas para poder estar tratando con MSN todos los días, con Yahoo todos los días, con los programadores de televisión todos los días. Y van aprendiendo porque no se les da la oportunidad. En el pasado los muchachos en Baja California iban a la universidad para estudiar informática y trabajar a una matiladora de software y todo el día hacer programas de inventario. Ya no, señores. Ya pueden dos muchachos sentarse y hacer un sitio de internet. Así siempre siguió la empresa. Éramos dos personas, hoy somos 82. Tenemos oficinas en Chile con Vali en La Joya, en el DF, en Santiago Chile, en Colombia. ¿Y por qué no? Se puede hacer, pero hay que seguir con el modelo de negocios. Hay que seguir innovando. Y perdón, porque tengo aquí la de estas, por realidad, prefiero estar platicando que vienes dos números. Te digo sinceramente. Pero bueno, publicidad interactiva en línea, todo está cambiando. Les puse esta porque ahí le doy una oportunidad. Llega una empresa conmigo y me dice, ¿saben que tenemos una tecnología en la cual podemos identificar las voces y ponerte publicidad? Las imágenes y publicidad. Nunca se había hecho esto. Son cuatro muchachos sin dúpito que van a decirle cómo sale una vez en una reunión con Tecma. Y no sabemos si vaya a pegar. ¿A quién estamos haciendo eso de acaso? Nadie nos hace ese caso. Pues que no, que no le entienden y está Amazon, Shopsila. Lo podemos, vamos a aclarar con nosotros. Hicieron una alianza ellos con una empresa con Price Grabber y entonces metemos esta tecnología. Nunca se había visto y yo estoy asombrado. Yo estoy hablando de Alejandra Guzmán que se peleó por la misión de universo y va a salir al lado y compra el nuevo disco de Alejandra Guzmán. O sea, yo estoy asombrado y le vamos a meter a esa México. ¿Por qué? Si un mercado virgen no existe nadie que lo esté haciendo. Seguimos con los flashback y nosotros y esto es lo que vamos a ofrecer. No queremos ofrecer más todavía porque el público nos pide. No, señores, nos ofrecemos esto porque hay más cosas que dar, ¿verdad? Bueno, ya me están jugando la cartita, ¿no? El e-commerce. Otra vez. Nadie vendía en línea en México. Mixup vendía poquito que es del grupo Carrefour y muy pocas empresas pero nadie más se le ocurría. Había unos cuates que me quedaba asombrados que agarraban la página de Amazon la cambiaron al español y te cobraban la importación y el envío. Bueno, muy inteligente. Pero no robaban nada, no estaban creiendo nada. No queríamos que... Los mexicanos no tenemos tarjeta de crédito. En Latinoamérica no tenemos tarjeta de crédito. Bueno, ¿quién te puede decir que no puedo en un OXO entonces fue cambiando. Una vez me senté con el director de PayPal en México y me dijo vendo más en una casa en Estados Unidos que lo que hago en todo el año en México. O sea, era increíble. Y PayPal se fue en México. Dejó un corresponsal y así se fue. Se excepcionaron del mercado. Pero eso no quiere decir que el mercado no va a madurar. Eso no quiere decir que el mercado va... Entonces, esto es otra oportunidad. Aquí sí, nosotros le pedimos dinero como así. ¿Verdad? Como así que creen que va muy bien, tenemos dinero, vamos a hacer una plataforma. ¿De ahí qué hago yo? Claro, no existe la tecnología en México para esto, pero sí existe en Estados Unidos. Estamos en Tijuana, señores, cruzamos la línea en 15 minutos y ya estamos con los mejores desarrolladores del mundo. Si agarramos el avión en la mañana de San Diego a San José, estamos en 45 meses de Silicon Valley y vale 49 dólares y de 49 dólares vuelto, South West. Así que agarramos y ¿qué hicimos? Con este dinero agarramos consultoría y contamos a la empresa número uno de comercio electrónico para que nos enseñe otra vez a los programadores de Tijuana, van californianos para que hagan algo, les damos las herramientas y de ahí vamos para arriba, ¿verdad? Vamos para arriba, ¿verdad? Ahí pueden ver un poquito nomás el crecimiento proyectado, 200%, o sea, todavía existe tanto, tanto para hacer, ¿verdad? Bueno, el e-commerce que nos estoy platicando, dispositivos móviles, bueno, ¿qué tanto puedo decirles a este? Todo el mundo lo veo aquí con su Blackberry, con su iPad, dicen que ahí viene el futuro, sí, ahí viene el futuro, cada día en lugar de comprar una pesa vamos a comprar, ¿verdad? Nuestro iPad, vamos a comprar un celular más activo, ¿qué puedo decirles, señores? Una plataforma de móvil es lo que viene, o sea, ya cada día más puede llegar los muchachos y ustedes, pero vamos a decir, aquí pueden hacer una aplicación móvil y hacerle un dólar y el día de mañana tiene 20 millones de dólares, o sea, ¿qué manera más fácil de hacer dinero, verdad? Y ahora tengo que abrir la empresa, no, me siento con tres muchachos, hacemos una disposición y le voy a pegar a Angry Birds, voy a hacer unos pajaritos que van a tirar y se van a pelear con unos porquitos y me voy a hacer multimillonario, ¿por qué no? ¿por qué no lo puedo hacer? Las plataformas son gratis ya, o sea, le pueden hacer cualquier cosa, de que ese futuro es el futuro, se van a vender 20, dicen que se van a vender 20 millones de dólares para el próximo año en aplicaciones móviles, ya todo el mundo las necesita y en México no hay, no había un centro, lo hizo un pastor tecnológico en Monterrey, nosotros ayudamos a hacerse y sacar su primera carrera, porque no, no hagan la clase, otra vez tenemos otra oportunidad, lo móvil, aquí tenemos en Mexicali a GameStop, aquí hay tecnología, nomás hay que enseñar a los muchachos, perdón, es el mercado de 22 móviles, como pueden ver, y bueno, el que sacamos nosotros, para el Level Up y el que estamos sacando para los demás socios, pero, se estima que para el 2002 se habrá más dispositivos móviles que personas en Latinoamérica, lo creo, sinceramente, cuando yo tenía una sirvienta que se la pasaba con sus ringtones y la pobre le llegaba a unas cuantones cuando estaba a los tiempos de los ringtones unos años, por cada semana le quería cambiar de ringtone y le llegaba, aquí va a pasar lo mismo, cuando se ponga de moda los móviles, cuando sea rápido, cuando se les ocurra a nuestros líderes de telecomunicación a ver estos canales, van a ver ustedes un gran, todo lo que queramos, otra vez nos subíamos, a la New American Airlines y agarró mi iPhone, lo enseñé, ya no tenía que hacer nada, o sea, qué maravilla lo estamos viviendo, qué tiempos, y regresamos, y qué oportunidades, la oportunidad es hoy, para mostrar desarrollo móvil y sitios de e-commerce, y la oportunidad es para hacer todo, hay mucho que se puede hacer, hay tantos negocios que se puede haber, nomás hay que seguir el modelo de negocio que nos ponemos en la cabeza, rodeamos de gente capacitada, de universidades, váyanse a TECPA, les digo a todos, TECPA lo paga el gobierno, la Secretaría de Economía, le paga uno todo, yo llegué a TECPA muy salsa, es que yo voy a hacer esto, y eso, pum, te pongo en tu lugar, tú debes hacer esto, y esto, y esto, y te pongo la gente, a mí me puse la gente de Dell, de HP, de Amazon, de Buy.com, y nos te enseñan, porque no sabemos nosotros, tenemos las ideas, pero dicen que el hombre inteligente, es el que, escuchan los demás, pero el hombre sabio, es el que aprende los errores de los demás, y aquí hay muchos errores, porque tenemos Estados Unidos que hizo el peor fracaso de internet, y está regresando con una segunda ola, métanse a LinkedIn, jóvenes, ustedes cada uno tiene que ser LinkedIn, tenemos que ver qué está pasando en el mundo, cómo conectarnos con el resto del mundo, hay tanto, yo he construido tanto negocio de LinkedIn, como no tiene idea, pongo un post, y hay gente que me dice, ¿qué es eso? porque no saben qué es, si no está en el mundo de tecnología, hay que estar en esto, ¿qué es TechCrunch? ¿qué es TED? ¿verdad? Esto para mí, sinceramente, es una innovación, haber llegado aquí a Tijuana, a TED, o sea, que nos están abriendo las puertas a todos, que nos puedan ver, que yo pueda dejar un granito de azar, ¿verdad? Eso para mí, es innovación, ¿verdad? Es poder llegarle a las personas, y sinceramente, les doy muchas gracias, ¿verdad? Se me hace esto una gran oportunidad, yo creo que, que en Baja California, tenemos un talento, tenemos nosotros, un punto, este, ¿cómo les puedo decir? geográfico, estamos en el mejor lugar, tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? No hay, no hay por qué, menospreciarnos la parte, la parte etnología, que todo el mundo va a ser Monterrey, son los buenos, que en el DF, señores, nosotros ganamos a todos, o sea, y lo volvemos a ganar, y ustedes lo van a volver a hacer también, nadie sabe programar como los de Tijuana, ¿por qué? Porque programan en inglés, y tienen amigos en Rusia, y tienen amigos en China, aquí sabemos, las barreras culturales, las podemos brincar, lo demás no, más que nadie se ha dado cuenta, creo que el mundo se lo olvidó, ¿verdad? lo que podemos hacer en Baja California, ¿verdad? Las alianzas que se pueden hacer, al tocar las puertas que se pueden hacer, ¿verdad? Les reitero, en San Diego Union, cuando fui la primera vez, se burlaron de mí, en Tijuana, la misma gente, que yo, es una expresión, fuimos a, yo me acuerdo que una vez, una cosa de Endeavor, que la invitaron, votaron 8 a 7 en contra de mí, para que no entrara a Tijuana, yo como representante, ¿verdad? y con el presidente, era de Televisa, Ramírez Cárraga, ¿qué creen? Las 12 semanas, Ramírez Cárraga, formó una carta, agradeciéndome que ya era su socio nuevo, o sea, pero no, tomen el no, no le hagan caso, no, o sea, el no nomás, es de la gente negativa, que no murió sus sueños, ustedes adelante, 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 porque sinceramente, como les digo, si tratan lo suficiente, no van a lograrlo, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.